Sin que lo claro que me semane Pues ya, cállate que me siento bien triste Me siento bien mal Fuse bien triste, bien mal Ya me acuerde Me acuerde aunque no estoy bien mal Me siento bien mal Me tengo algo que lo estoy amado Me voy a encontrar que ya me acuerde Me siento incuerde Me acuerdeando Me siento bien mal Me siento bien triste Si, la quería mucho la verdad No me da cuenta que no tenía mala No me voy a recorrer No me voy a recorrer Cuerneado, ya no te quiero más No te quiero ya ni ver Dejame en paz Que si todo va bien mal Si yo cruegue algo Si con la quería tu verdad La quería mucho Si no está bien, si no está bien mal Si no está bien, si no está bien, yo está bien, yo está bien coñado Porque si la quería se la mamaba Yo no sé que si la quería vara bastante No, 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 no Música